Este programa es presentado por El Mejor Seguro Hoy. Los especialistas en seguros de salud y vida. No importa su estatus legal. Llámenos para solicitar mayor información. Regal. Tax and Business Solutions. En el Día Internacional de la Mujer justamente estamos hablando de cómo reafirmar la lucha y evitar los abusos. Los abusos que pueden ser psicológicos, físicos. Hay una gran cantidad de situaciones que están allí presentes y que muchas veces ustedes como padres no se dan cuenta. Dejábamos en el segmento anterior el punto de que deben estar atentos, alerta los padres sobre cualquier situación anómala que pueda estar ocurriendo. Eso sobre todo trata de personas, situaciones que puedan estar exponiéndose los más pequeños o violencia dentro de las escuelas, Katia. Sin duda que hay señales. ¿Cuáles son? Podemos intuir que hay señales que quizás el niño esté callado, que no mencione algo que sucedió o que vio que fue testigo. Y quizás la intuición como padre es la que predomina en ese caso. Es exactamente importantísimo para los padres. Tienen que reconocer porque siempre hay un cambio de conducta. En lo que tiene que ver la explotación comercial va a haber tal vez algún regalito, algún celular que no tenía antes, un juego, dinero. Tenemos que estar alerta, atentos a todas, sobre todo las chicas. O sea, de momento tienen las uñas arregladitas o vinieron con un celular. ¿De dónde sacaron eso? De dónde lo sacaste. Y entonces a veces los padres tratamos como que no, me lo regaló un amiguito y estamos tan ocupados con nuestra vida y nuestro trabajo que como que tratamos de evitar ese tipo de conversación que lo tenemos que tener con nuestros hijos cada día. A eso iba, Katia, porque estamos inmersos en una comunidad donde tanto papá como mamá tienen que estar trabajando, incluso alguno de los dos, o quizás, cuidado, si no, los dos tienen que tener dos o tres trabajos. Son las familias que están ahorita desarrollando, quizás, nuestros niños y adolescentes. Pero hay que hacer quizás una pausa en alguno de los espacios que comprometen el día para poder atender a los niños que están en ese crecimiento y darse cuenta de que puede haber una falla. Exactamente, claro que sí. Nunca debemos de dejar de observar a nuestros hijos y tenemos todo el derecho de investigarles todo, revisarles el cuarto, las gavetas, su internet. El niño vive en su casa y los padres tienen que establecer desde que son pequeños que la casa le pertenece a los padres y ellos los dejan vivir ahí, porque son los niños. Pero ahí hay reglas y eso de que mi privacidad no es invadida, eso no existe. Bueno, de hecho, las leyes protegen a los padres hasta que los niños tienen 18 años. Katia, yo no quiero cerrar este programa sin hablar de algo importante. Muchas mujeres nos pueden estar viendo, no tienen un estatus legal en este país y creen que por no tener un estatus migratorio en este país, pueden dejarse ser objetos, pueden dejarse abusar y ser objetos de abuso por parte de cualquiera que esté dentro de su comunidad. Hemos visto casos de mujeres maltratadas por los esposos, por las parejas y simplemente se quedan calladas por miedo a que las deporten. ¿Qué les dices a esas mujeres? Primero que todo, que no tengan miedo, que acudan a las autoridades si ya hay daño físico, porque son amparadas. Son amparadas por la ley, son amparadas para quedarse en el país. Por favor, no teman. No teman si tienen golpes, si ya han llegado al punto físico, acudan a las autoridades. Hemos visto casos dramáticos. Katia, tú has sido testigo de este tipo de situaciones en donde hay conductas psicópatas y las mujeres muchas veces no se quieren dar cuenta y termina perdiendo la vida en situaciones como esta. 82 tuvimos en el año 2014, 82 homicidios relacionados con violencia doméstica. Y desde el 2001 al 12, 11 mil mujeres perdieron la vida en nuestra nación. Sin duda que es un flagelo que está presente, pero que sin duda con la ayuda y el granito de cada uno, no solamente las mujeres, señores, de cada uno de los integrantes de esta comunidad para que, por favor, ayude y apoye en este tipo de situaciones que tanto podría representar un peligro mortal dentro de las comunidades. Agradecemos enormemente a Katia Castellano, quien siempre está atenta y que siempre está realizando este tipo de trabajos. Vamos a estar atentos al mes de abril para exponer lo que es esta semana a nivel nacional sobre la víctima, sobre lo que ocurre en los Estados Unidos y que es parte del trabajo de nosotros como medio de comunicación visibilizar este tipo de situaciones que se generan día a día. Por lo pronto se nos fue el programa, José. Feliz día, Yatsú López. Feliz día, Katia Castellano. Y feliz día de la mujer a todas las que integran nuestra distinguida audiencia y a todas las que todavía se van a conectar a través de las redes sociales y sigan aprovechando de apreciar este programa. Se nos fue el programa. La invitación para mañana a la misma hora. Recuerden, todos son importantes en esta América. Este programa fue presentado por... Yatsú López se viste en Fashionista Suite. Expertos en la moda en Doral. Ubícanos al lado del Publix de la 58. Síguenos en Instagram y descubre lo mejor del fashion en Doral. El maquillaje de Yatsú López es cortesía de Donatella Cosmetics. Dígalo aquí.